La congelación de los activos rusos y los intentos de confiscación provocaron que cada vez menos países quieran atesorar sus reservas de oro en Occidente. La falta de confianza hizo que el Banco de Reserva de la India sacara de Reino Unido más de 100 toneladas de este metal para trasladarlo a sus bóvedas nacionales. Acción que tocó, acción que tomó con anterioridad Sudáfrica, Nigeria y Ghana. De acuerdo a expertos, las estructuras financieras de Estados Unidos y Reino Unido ya no se perciben como un refugio seguro. No solo el oro, sino también el capital se está desvaneciendo poco a poco. Un estudio de la empresa de inversión estadounidense Invesco aseguró que el 68% de los responsables de los bancos centrales prefieren ahora mantener el oro en sus países. Repatriación de reservas, un signo de la evolución de la dinámica mundial. Los detalles a continuación. Si estás en El Salvador o vives en El Salvador y quieres participar de un encuentro con el J, aquí un evento que vamos a organizar, por favor escríbenos al siguiente número de whatsapp. Más 51 959 88 11 12. En todo caso, más información al término de este video. El Banco de Reserva de la India informó que decidió trasladar más de 100 toneladas de oro ubicadas en el Reino Unido a sus bóvedas nacionales, siendo la primera vez desde 1991 que se añade metal precioso a esa escala en las reservas locales del país. El gobierno indicó, según la prensa india, que el traslado se debió a razones logísticas y de diversificación del almacenamiento, detallando que una cantidad similar de oro podría llegar a la nación en los próximos meses. De acuerdo a estimaciones, el Banco Central del país sudafricano, del país sudasiático, tiene en su poder 822,1 toneladas de oro, de las cuales 413,8 toneladas estaban en el extranjero. Un funcionario declaró a la prensa que el Banco de Reserva de la India empezó a comprar oro desde hace años y decidió emprender una revisión sobre dónde almacenarlo, algo que se hace de vez en cuando. Como las existencias se acumulaban en el extranjero, se decidió traer parte del oro a la India, aseguró la fuente del gobierno indio, cuya acción es similar a la tomada con anterioridad por Sudáfrica, Nigeria y Ghana el pasado abril. Estas naciones decidieron retirar parte de sus reservas de oro debido a la situación económica de la nación norteamericana, que enfrenta una grave crisis interna y externa por su vinculación a las guerras en Ucrania y la Palestina ocupada. El economista de la Universidad de York, Joseph Mensah, opinó que la repatriación de las reservas de oro coincide con una tendencia más amplia de los países a reevaluar sus estrategias financieras a la luz de la evolución de la dinámica mundial. Aseguró que en medio del recrudecimiento de las tensiones geopolíticas y las disputas comerciales, las naciones dan cada vez más prioridad a las medidas para ejercer un mayor control sobre sus activos financieros y reducir la dependencia de la custodia extranjera. El primer síntoma de la fiebre por la repatriación del oro se dio en 2013, cuando el banco federal alemán decidió recuperar sus reservas de Estados Unidos, ni siquiera se les permitió a los auditores comprobar si los lingotes efectivamente seguían allí. Posteriormente, Venezuela, que almacenaba el metal precioso en el Banco de Inglaterra, exigió sus lingotes en 2019 y se le denegó. La institución financiera le retiene aproximadamente 2.000 millones de dólares en oro a Caracas. El año pasado, un tribunal de Londres desestimó un recurso del gobierno de Nicolás Maduro contra un fallo que le otorgó al autoproclamado como presidente de Venezuela, Juan Guaidó, el control de estos recursos. En 2011, Venezuela, bajo el poder del comandante Hugo Chávez, repatrió cerca de 160 toneladas de oro de los bancos de Estados Unidos y la Unión Europea al Banco Central de Caracas, alegando la necesidad del país de tener el control físico de sus activos. En 2014, Países Bajos retiró de Estados Unidos una cantidad de oro equivalente a 5.000 millones de dólares. La crisis financiera de Europa obligó entonces a otros países del continente a repatriar sus reservas como Austria, que lo hizo en 2016, recuperando 15 toneladas de Londres. El último factor contribuyente a la huida dorada fue la decisión de Occidente de congelar los activos de Rusia, equivalentes a casi 300.000 millones de dólares. Durante dos años, Estados Unidos y Europa han estado creando un mecanismo legal para quedarse finalmente con los recursos del pueblo ruso. El experto financiero Nikolai Moshenkov opinó que el mundo entero ha visto que los bienes ajenos pueden congelarse en cualquier momento sin orden judicial, confiscarse y desviarse arbitrariamente para cualquier necesidad por el simple hecho de no plegarse a las líneas políticas de Estados Unidos y sus socios internacionales. En esta línea, el profesor de la Universidad Financiera Estatal de Rusia, Sergei Tolkashov, dijo que la retirada de oro físico de Estados Unidos y Reino Unido indica una crisis cada vez más profunda del sistema monetario de Bretton Woods. Explicó que este sistema, que originalmente tenía dos monedas de reserva respaldadas por el oro, como el dólar y la libre esterlina, tenía el objetivo de mantener las reservas de oro de otros países en fideicomiso en la Reserva Federal de Washington y el Banco de Inglaterra, para facilitar las liquidaciones entre terceros países. Sin embargo, esto quedó atrás debido a que las relaciones internacionales se agravan. La brecha tecnológica entre Europa y Estados Unidos se intensifica. Y no es de extrañar que dentro de 10 años, el bandidismo económico impulse a los bancos centrales a repatriar los lingotes. Expertos creen que la estructura financiera de Estados Unidos y el Reino Unido ya no se percibe como un refugio seguro. Y no solo el oro, sino también el capital se está marchando poco a poco. La demanda de activos occidentales por parte de los inversores está en picada, de nuevo con el telón de fondo de las agresivas sanciones unilaterales coercitivas. Un estudio de la empresa de inversión estadounidense, Invesco, reveló que el 68% de los responsables de los bancos centrales prefieren mantener el oro en sus países. El organismo detalló que la demanda de oro el año pasado fue la más alta de la historia, con 4,889 toneladas, mientras en 2020, la mitad guardaban sus reservas en países occidentales, principalmente en Estados Unidos y Reino Unido. El coste de los préstamos para estos países aumentará, ya que disminuirá la demanda de sus bonos y otros instrumentos financieros, precisó el fundador de la empresa de inversiones Shares Pro, Denis Astafiev. La desgracia de Occidente ya se refleja en Europa, donde debido a la política hostil contra Rusia, las inversiones extranjeras disminuyeron notablemente. Por ejemplo, desde 2019, las inversiones no dejaban de aumentar, pero en 2022 se desplomaron 1,5%. El FMI informó que la cuota del euro como moneda de reserva de los bancos centrales y como medio de pago cayó mientras el yuan reforzó su posición. En este fondo existe el riesgo de que aumenten las quiebras en Estados Unidos y la Unión Europea, y los inversores transfieran parte de sus activos, sobre todo a países asiáticos. Una de las cosas que más me llamó, de hecho poderosamente la atención, de estar en El Salvador fue la cantidad, y es lo que se me sigue impresionando, la cantidad de gente con la que me encuentro, me saluda, me reconoce, me dice el Jota. Y la verdad es que estando aquí en El Salvador me siento literalmente en casa por la cantidad de gente con la que me encuentro, me saluda y que se sienten identificados con el trabajo que hacemos en Prensa Alternativa. Así que queremos conversar con ustedes, queremos encontrarnos, darnos un abrazo, hablar de proyectos, saber qué le gustaría que nosotros sigamos produciendo o comencemos a producir. Queremos reunirnos con nuestros hermanos de la patria grande aquí en El Salvador. Creo parte del sueño de nuestra América, poder encontrarnos. Así que bueno, la idea está ahí, ya veremos cuántas personas somos, dónde nos encontramos. Para eso vamos a crear un canal de WhatsApp y las coordinaciones las vamos a hacer por este número que les estamos dando, más 51 959 88 11 12. Bueno, espero poder verlos, darles un abrazo, hablar de las cosas que podemos hacer, grabar por ahí un programa. Bueno, las posibilidades son muchas. Un abrazo, Tupananchis Cama, hasta que nos volvamos a encontrar. Cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Cama, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande